Un día más, es un día menos. Espera, ¿eh? Te digo un sabio. Bienvenido a la mano y te saludo así. Perfecto, sí, sí. Cualquier precaución es poca. Qué cosa, ¿eh? ¿Cómo andan? Bienvenidos, ¿cómo le va? ¿Qué tal en casa? Yo bien. ¿Tú bien? Bueno, sí. A ver. Digamos, ¿no? Con los niños dando volteretas por ahí y tal. Bueno, no, no. Mis hijos están estudiando. Están estudiando permanentemente. Ah, mira qué bueno. Es un sanitizer. Mira, te pongo un poquito. Sí, por favor. Listo. Estamos a fondo, ¿eh? Ahí estamos. ¿Dónde lo has encontrado? Porque ya está muy complicado. Sí, hay que ver qué tiene adentro. Le pusiste un poquito de agua, ¿no? Pero bueno, hay que innovar. Todos los días hay que inventar algo nuevo. Exactamente. Bueno, venga, empezamos. Vamos a hablar de... En algún momento saldrá la palabra coronavirus. ¿Qué le vamos a hacer? Ya salió. Ya salió, de hecho. Pero este hombre, no sé por qué, en los últimos días ha empezado a circular eso de que volvería al Real Madrid. Yo no lo entiendo. Estás diciendo que nada de eso. Que el Madrid lo que está buscando es un delantero a 10 años. Alguien que sustituya a Cristiano. No Cristiano. Que tiene todo el sentido. Corre, por favor. De hecho, lo hemos hablado varias veces en este programa, también en The Locker Room. Los últimos fichajes ya desde hace varios años en el Real Madrid son jovencitos con proyección a futuro. Ahora, yo creo que la noticia, el rumor, el comentario de pasillo de la supuesta posible vuelta de Cristiano al Real Madrid tiene que ver con lo que está sucediendo en el mundo, que tiene que ver con el coronavirus. Dos meses que lo hicimos. La CDA está planteando reducción de salarios. Hasta algunos piensan no pagar los salarios. Se dice que la Juventus ya estaría pensando en venderlo a Cristiano. Pero a mí me encantaría verlo. A mí me encantaría verlo de vuelta en el Real Madrid. Además, yo si pudiese llamaría Cristiano Mourinho para el Madrid y Guardiola para el Barcelona. A mí me encantaría de vuelta en un revival. Así como que vamos todavía. Volver a revivirlo, ¿no? Sí, sí. Ya, pero yo creo que... Porque ya ellos saben lo que no tienen que hacer y lo que tienen que hacer. Exacto, pero segundas partes ya... Date cuenta que tienen 10 años más, ¿no? Sí, bueno, pero a ver. No lo veo a Cristiano en el Real Madrid. No, no, yo tampoco. No lo veo, pero bueno. Yo creo que el hombre ahí en ese sentido... Aparte de Mbappé... Mbappé en algún momento, entiendo yo, ¿eh? Igual dentro de uno, dos, tres, cuatro... Hasta cinco años, no lo sé, porque todavía es muy joven y estará por el Real Madrid. Creo yo, creo yo. Pero yo creo que el hombre más parecido a Cristiano en ese sentido, creo que es Haaland. Sin llegar a lo mejor nunca a ser lo que ha sido Cristiano Haaland, ¿eh? Que tiene 19 años. Pero yo no sé, para mí, a mí... Mira, que haga tantos goles, Pablo, no es casual. Es que no es casual. ¿Sabes que yo discrepo? Porque me ha tocado esta temporada hacer varios partidos del PSG. Sí. Y de hecho, más de una vez puse un tuit. Para mí, Mbappé cada vez se parece más a Cristiano. Tienen diferencias, obviamente, ¿no? Me parece que es más rápido Mbappé, aunque Cristiano en su prime time era muy rápido. Pero, a ver, a los dos les gusta arrancar de la banda izquierda. Sí. Los dos tienen demasiada explosión y meten muy bien el cuerpo. Utilizan muy bien el cuerpo. Siempre terminan la jugada en diagonal hacia el centro y les gusta mucho el gol. O sea, son futbolistas muy similares. Muy similares. A ver, yo creo que sí, que Mbappé... Uno imagina que va a terminar en el Real Madrid por su idolatría hacia Ronaldo, por su amor hacia el Real Madrid. Pero es que yo te digo que en lo que llega, en lo que llega alguien que se pueda parecer a Cristiano es Haaland. Porque a lo mejor el Mbappé no te llega hasta dentro de tres o cuatro años. El Madrid que va a esperar tanto. ¿Debería el Real Madrid fichar de regreso a Cristiano Ronaldo? Hemos preguntado en Twitter. Y dice la... Uh, 53.5% de la gente dice que sí y no un 46.5%. ¿Sabes lo que pasa? Que en estos momentos, y hablando en serio, no lo voy a nombrar. En estos momentos de la pandemia, la gente empieza a recordar. Y empieza a recordar buenos momentos. Si el hincha del Real Madrid dice los mejores momentos del Real Madrid han sido con Cristiano Ronaldo. Sí, sí. Entonces, es difícil no recordarlo. ¿No te ha pasado, no les ha pasado, a todos nos ha pasado, aquello de... Hablo de hace muchos años, ¿eh? Cuando dejamos a nuestra novia, nos dejaron a nuestra novia. O nos dejaron, ¿no? Ese mismo día... Por eso digo, cuando dejamos o nos dejaron. Ese mismo día, a lo mejor sientes una liberación y luego empiezas a mitificar a esa persona, ¿sí o no? Pasado un tiempo. Qué feliz era con ella, ¿no? Hay que ver si... Eso no es una realidad, es un recuerdo. Lo que pasa es que... El Madrid fue feliz con este hombre, Pero acuérdate cuando se fue, mucha gente dijo, pues vete, si te quieres ir, vete, ¿no? Y bueno... Lo que pasa es que también uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Ahora la gente que sabe... Hombre, que lo echa de menos el Madrid a Cristiano, naturalmente, ahora, desde que se fue hasta ahora, van a pasar dos años. Este tío tiene dos años más y ya es mayor, ¿no? Así que bueno, oye, pásame. Está desinfectado, vamos a desinfectarlo. Toma, toma, acá tengo... Perfecto. El cambio de tema tiene que ser una cosa ahí... Ceremoniosa. Esto es un tema triste. Ayer nos enterábamos de la muerte de Radomir Antic, que es un... Bueno, es un icono. Perdón, ¿Esto fue por coronavirus o no? No. Ah, ok. No, pero es bueno aclararlo, ¿no? Sí, porque en algún momento algún tuit de alguna cadena oficial en España dijo que el coronavirus era una pancreatitis que ya llevaba arrastrando un tiempo. Que tenía una situación complicada. Exacto, exacto. Y bueno, se va un grande, como dice aquí el mundo deportivo, ¿no? El único entrenador en la historia del fútbol español que ha entrenado a los tres grandes. Dirigió al Real Madrid, al Atleti y al Barça, ganó una liga española en la 95-96 con el Atlético de Madrid. Estuvo a punto de ganar una con el Real Madrid, pero le echaron yendo líder, que es otra de esas cosas que se recordará de su vida. Ganó una Copa del Rey con el Real Madrid también en el 96 frente al Barça en aquella final y las dos ligas yugoslavas o dos ligas yugoslavas en la 85-86 y 86-87 con el Partizán de Belgrado. Claro, en realidad él fue muy importante en su país natal y a partir de ahí empezó a hacer carrera más afuera. Es un elegido. Porque la verdad, haber dirigido a los tres grandes y haber hecho cosas importantes porque se lo recuerda mucho por lo menos de este lado del mundo. Por el doblete famoso con la camiseta del Atlético de Madrid que de hecho en una foto aparecía Leo Biagin y la argentina también del mundo. Sí, fue una gran temporada Leo Biagin. Que no fue el goleador ese alguien. No, no, no. Era Kiko. Sí, estaba Kiko, estaba Simeone. Lugo Pénez. Estaba Lugo Pénez. Sí, él fue el goleador. Sí, sí, sí. Y el arquero que no me acuerdo en este momento el nombre del Atlético ganó el premio Zamora. Se lo recuerda por eso pero también tuvo mucha importancia en su momento donde estuvo en el Real Madrid que lo deja líder y en el Barça porque dicen que él sembró el terreno del Barcelona que después recogió obviamente Guardiola y etcétera. Después de él vinieron ya Rijka y luego Guardiola él cogió al Barça en el año 2003 en una muy mala temporada del Barça y bueno pues hizo lo que pudo al final de aquella temporada. Muy recordado por todos los jugadores. Sí, sí, sí. Víctor Valdés ayer por ejemplo decía se dio un grande. Hablamos con Jamie Son precisamente que está en Barcelona. Jamie, ¿qué tal? Muy buenas compañero. Ahí se le recuerda con mucho cariño a Radomir Antic a pesar de que estuvo poco tiempo en una temporada difícil. ¿Cómo estás? Muy buenas compañeros. Sí, de hecho de lo mejor que puede hacer uno en vida es que hablen bien de él en todas partes y hablan muy bien de él en Madrid y hablan muy bien de él en Barcelona. Tipo afable, carismático, simpático que dejó huella en Barcelona a pesar de estar solo media temporada. Él llegó en enero de 2003 reemplazó a Luis Van Gaal que antes de lo que ha pasado esta temporada con Valverde había sido el último técnico en ser despedido en el FC Barcelona. Cogió al equipo decimoquinto en la liga y terminó jugando la Copa de la UEFA la siguiente temporada lo que ahora es la Europa League. Entre sus decisiones más recordadas proteger a Víctor Valdés y a Andrés Iniesta en una de las peores etapas del FC Barcelona en toda su historia. Llegó incluso a cuartos de final de la Champions League. Le eliminó la Juventus en la prórroga cuando nadie daba un duro por el FC Barcelona. Avanzó la posición de Xavi Hernández para que luego sea el centrocampista que todos recordamos. Así que son muchísimas cosas que consiguió Radomir Antic y tan buen sabor de boca dejó que ese mismo verano hubo elecciones del Barça hubo como una especie de pacto entre todos los candidatos en que Radomir Antic sería el entrenador lo que pasa que luego llegó Laporta y eligió a Jaren Rijkaard. Cambios. Jamie, te voy a cambiar de tema porque hoy amanecimos en este lado del mundo con la noticia que llega desde España. Tebas ya estaría pensando en reanudar la Liga de España y habría una fecha. ¿Lo ves posible y contanos las fechas? Bueno, mira, lo de Tebas tampoco es novedad. Es decir, ¿qué ha hecho él? Ha hecho una videoconferencia con periodistas internacionales que siguen la Liga y les ha dicho que su intención es la de terminar la Liga les ha expuesto por qué quiere terminar sí o sí la Liga por todas las pérdidas económicas que se pueden remontar hasta los mil millones de euros y a dos fechas la previsión más optimista. Final, último fin de semana de mayo o primer fin de semana de junio esa es la aventura en la que se embarca Javier Tebas lo que pasa que en España nadie le puede decir si sí o si no porque de momento la situación es la que es y esa decisión concierne solamente al gobierno de España de hecho hoy en España hubo una reunión entre la Liga la Federación Española de Fútbol y la AFE la Asociación de Futbolistas y ahí quedaron clarísimas o quedó clarísimo el distanciamiento de las posturas entre la Liga y los demás hubo un comunicado de Federación y AFE diciendo que al final se va a jugar mínimo cada 72 horas es decir no cada 48 horas como pedía la Liga y luego lo de las pausas en verano que si se juega en verano cuatro pausas mínimo por partido la Liga y Tebas han respondido con otro comunicado en el que obviamente pues han dicho que nada de eso se había tocado en la reunión y que son mentiras de la Federación Española de Fútbol Jamie dos cosas una yo creo que hace muy bien la Liga y lo están haciendo además otros campeonatos de ir trabajando ya en el calendario y creo que en esas fechas que han dado hacen una cosa bien que es la de tratar de la primera fecha darla de una forma muy optimista para que si se va postergando luego se va haciendo más tarde porque si a lo mejor te dice no va a volver a finales de junio ya te has cargado un mes no sé si me explico Javier Tevez y la Liga llevan muchísimo tiempo preparando el escenario de retorno de la competición porque se están preocupando muchísimo para terminar lo que es la Liga no solo por la Liga en sí sino por los 20 clubes que participan en ella porque al final las consecuencias económicas van a derivar directamente hacia los clubes y los clubes están aplaudiendo esa gestión lo que pasa que obviamente el programa es el que es y no depende ni de los clubes ni de la Liga depende del gobierno de España a partir de ahí la Liga tiene todo el derecho del mundo a poner los horarios que quiera porque es competencia de la Liga no es competencia de la Federación y de ahí está la guerra entre Rubiales y Tebas que es una guerra sin fin que hoy ha visto un enésimo capítulo pero de momento es bueno tener noticias buenas es bueno ser optimista pero nadie puede asegurar que la Liga vaya a empezar ni en mayo ni en junio ni en ningún otro mes Mira, Jamie sin preguntar antes ya me respondiste lo que te iba a preguntar porque hablabas desde la guerra interminable entre Tebas y Rubiales hablabas que es positivo poner una fecha pero en realidad no se sabe porque va a depender de lo que suceda con la pandemia entonces yo tengo una postura desde que arrancó todo esto del coronavirus no quiero utilizar la palabra irresponsable pero digo no me parece correcto que las personas que tienen poder salgan a dar fechas salgan a decir se va a jugar cada tres días salgan a decir los entrenamientos van a volver tal día si nada depende de ellos todo depende del gobierno entonces del gobierno español alguien salió a hablar a decir a partir de tal día va a poder volver todo entre comillas a la normalidad o no? no, no se dijo que a partir de tal día se va a poder volver a la normalidad no dijeron en qué día se podría renovar el campeonato pero punto a favor para todos aquellos que quieren que el fútbol vuelva el gobierno de España también ha dicho que quiere que el fútbol vuelva es decir ahí están todos de acuerdo Federación AFE Liga y gobierno de España los futbolistas sí que en su propia reunión con la asociación de futbolistas les dijeron que no querían correr riesgos que lo más importante mantener a la salud y que ellos no volverían hasta que no tuvieran garantías sanitarias al 100% y esa es la asignatura en la que deben trabajar todos juntos sí porque por lo que decías Pablo yo creo que estamos conociendo tantas fechas porque se están publicitando claro claro es que no hay noticias en otros ámbitos de la vida también se estarán proponiendo fechas lo que es que igual no nos enteramos pero yo creo que hacen bien a la hora de decir señores en cuanto el gobierno nos dé el visto bueno que además el gobierno también quiere que volvamos ya tenemos esto montado me parece a mí con lo cual yo creo que está trabajando bien Jamie que te vaya muy bien por Barcelona mucho ánimo allí también cuídate Jamie hasta luego gracias ahí está me gusta verlo sonriente a Jamie porque la verdad ya conocemos todo el departamento falta que haga un vivo del baño y le decimos que abra la ducha y listo mira por cierto las condiciones de la asociación de futbolistas españoles los jugadores aceptan jugar con un descanso de 72 horas entre partidos no 48 yo creo esto parecía claro se niegan a la prórroga unilateral de los contratos que acaban el 30 de junio ojo con esto porque en teoría la FIFA sí que va a meter mano ahí pero ojo con esto porque los jugadores van a poner pegas se llegará a un acuerdo porque naturalmente si todo va a terminar después del 30 de junio pegas esperos sí esperos aceptan las dos pausas por tiempo para la hidratación cuatro en total en un partido absolutamente y yo diría una más que yo creo que no sé si se ha puesto sobre la mesa o no que cada 15 minutos no que haya más cambios que haya 5 cambios en los partidos pero ahí ya tenés que modificar el reglamento del fútbol y ahí es complicado pero a lo mejor pero igual con esto con lo de las pausas también lo estás modificando en cierta forma pero sí pero a ver yo creo que discutible pero los tres cambios es histórico ya ampliaron el cuarto en una en una prórroga no sé no sé yo lo veo muy poco probable que habite pero ¿te parecería bien? no porque ya estás cambiando cómo es el fútbol es difícil pero la pretemporada va a ser complicada es solo 15 días puede haber lesiones lo que pasa es que no solo el gobierno de España todos los gobiernos donde el fútbol es importante que prácticamente el mundo quieren que vuelva el fútbol correcto porque el fútbol es una desviación de la realidad es un es un deporte único que mueve montañas y que obviamente va a ser feliz a más de uno pero insisto hasta que los gobiernos no tengan la cura o no tengan la certeza de que todo está bien igual te digo una cosa para mí no vuelve el fútbol con gente no no eso descartado olvídense del fútbol con gente hasta otoño como se dice que en otoño además va a haber un va a haber un rebrote de esto esperemos que no eso están diciendo eso están diciendo bueno túnel del tiempo túnel del tiempo a ver 23 años hace de esto el 7 de abril del 97 Raúl llegaba a partido 100 a su partido 100 de blanco por cierto no era este esto es un partido de copa al Barça un gol que le hizo cuando es un ejemplo entrenaba a Toshak y hizo el gesto de que se calla a la grada por ahí Reisiger era el portero uy sí ese central me acuerdo esto fue en el año 99 aquella temporada el Real Madrid ganaría la octava copa de Europa el 11 que le pasó la pelota ese es redondo pero el 11 que le pasó la pelota en el gol anterior era un brasileño sabio y esto es un golazo que le hizo al Atlético de Madrid deja a López en el suelo y a unos cuantos jugadores rojiblancos y hace un golazo esto sí que es en el 97 pero insisto esa fecha la misma de hoy 7 de abril del 97 Raúl llegaba a 100 partidos el jugador más joven en conseguirlo para el Real Madrid y una leyendaza que ha sido Raúl que era un 8 en todo como decían no era un 10 en A pero era un 8 en todo aunque yo creo que era más de un 8 en cuanto a oler el gol Raúl olía el gol como nadie era un fenómeno en ese era un 10 por ahí técnicamente no era el mejor pero qué importa si técnicamente no es el mejor un delantero que te mete goles de todo tipo de todos colores que tiene entrega que tiene corazón yo creo que lo único a ver la única manchita no en la carrera de él sino en la historia no haberse retirado no, bueno la selección sí pero no haberse retirado con la camiseta del Madrid pero bueno él lo tomó de una manera diferente se fue primero a Alemania jugó bien en el Schalke luego vino aquí a los Estados Unidos y que yo recuerde no es un jugador que haya tenido aclaraciones fuertes en contra del Madrid y eso creo que lo hace aún más grande todavía y te digo en contra de nadie Raúl era súper bien comportado en el terreno de juego y fuera nunca dijo una palabra más alta que otra era un futbolista era uno de esos delanteros pesados que los defensas no quieren tener en frente con mucho olfato de gol muchísimo y hay una cosa que mira hay dos puntitos negros en la carrera de Raúl que creo que no son responsabilidad de él ¿cuál es? uno es el no haber ganado el Balón de Oro en el año 2001 cuando lo ganó Michael Owen que para mí era el año de Raúl porque nadie destacó y para mí Raúl tenía que haber sido lo que es que ese año el Madrid estaba entre Champions y Champions en 2001 el año el Madrid ¿Michael Owen ya estaba en la Liga? no, Michael Owen estaba en el Liverpool y ganó la UEFA de aquel año y le superó a Raúl por poco eso es lo primero y lo segundo claro, Raúl todavía estaba vigente en 2008 y no va a la Eurocopa porque Luis Aragonés decide no llevarlo y gana España y empieza a ganar España y Raúl estaba vigente todavía y Raúl estaba apartado de la selección claro, lo que pasa que tal vez ahí a ver rápidamente mental tal vez ahí Aragonés pensaba más en la edad y el momento que en la trayectoria porque digo en esa Eurocopa del 2008 ya estaba el Niño Torres sí, sí es el que mete el culo en la final Niño Torres Villa, Iniesta Silva hay una cantidad de jugadores que venían por detrás y Luis Aragonés apostó por quitar a la vieja guardia claro porque también apartó de ahí a Michel Salgado creo recordar que estaba en la fondo también ahí en la imagen y a unos cuantos otros y dijo oye, apuesto por los nuevos que llegan y Luis Aragonés acertó y a Raúl yo creo que es la espinita que le queda eso y lo del Balón de Oro bueno hay una campaña muy bonita que yo estoy mira, yo estoy haciendo con mi hijo mira que lindo el Bienesports Coloring Book me gusta, me gusta me encantaba pintar cuando era chico y esto en esta época viene bárbaro te digo imprime un pantalón el otro día hice con mi hijo ya el botín hice a Ramos a Messi todavía no lo he hecho no pienses mal Pablito pero hice a Ramos hice a Mbappé también y ahí seguimos a Messi esto es para cualquiera y gratis si, si, si no pueden ingresar a la página de internet lo imprimen yo ya tengo 150 copias le diga a mi hijo hasta que no las pinte todas no me puede preguntar nada porque si no para quitártelo un ratito del medio claro bueno y esto que Roger no me digas ah mira se fue la nieve se fue la nieve hace mejor tiempo como se ha quedado sin Wimbledon ha dicho que hago para matar el tío que bien Roger un crack oye yo quiero un frontón así yo quiero un frontón así esa de la ropa yo me fijo en la ropa de Roger que tiene su propia marca que fenomeno un crack en un homenaje a Wimbledon puede ser la ropa esa la ropa blanca elegante por eso es un homenaje a Wimbledon que ha dicho bueno nos vamos José un amigo mío traje un amigo que se llama José José tranquilo se lo va gracias vale Ana digo Pablo hasta mañana que te pase bien